El Patio de los Cañones es el patio de honor del Palacio de la Moneda, el principal patio de esta casa de gobierno. Originalmente era centro de la Real Casa de Moneda de Santiago. Aquí se desarrollan diversas ceremonias y actos protocolares, como la recepción a visitas de Estado y fotos con delegaciones deportivas. Por ejemplo, acá se fotografió la presidenta Bachelet con la selección chilena tras ganar la Copa América. Desde los años 30 comenzó a ser conocido como Patio de los Cañones por la presencia de dos armas coloniales. Están hechos en bronce y fueron traídos desde Perú. Estos cañones se llaman El Relámpago y El Furioso y se construyeron en Lima por orden del virrey Don Manuel de Amat y Juniet en 1772. Durante la Guerra del Pacífico, el puerto de Lebu era un objetivo estratégico por sus minas de carbón. Así que fue necesario defender sus costas y en junio de 1879 llegaron los Cañones, El Relámpago y El Furioso para esa labor. Bajo el primer gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, Lebu logró importantes avances que posiblemente influyeron para que su alcalde donara los dos cañones que hoy decoran el Palacio de la Moneda en noviembre de 1929.